El subsidio que asumió parcialmente el gobierno sobre el aumento de los combustibles, este se traduce en al menos que no impacte de manera fuerte al usuario final, dijo Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma. La gasolina regular está subsidiando el 57.5%, que equivale a un poco más de 6 Córdoba. Y la gasolina regular, de igual manera, el 52%, equivale aproximadamente también a un 6 Córdoba. ¿Qué se traduce esto? Se traduce en al menos que no impacte de manera fuerte al usuario final, que son todos los que hacemos el consumo de combustible en nuestros vehículos. Actualmente, si el precio de la gasolina super no se hubiera subsidiado, actualmente se cotiza en 181 Córdoba, estuviera aproximadamente en 198 Córdoba. Entonces, ¿y cuántos miles de galones a nivel nacional se venden? Cantidades. Entonces, el gobierno sí está erogando una buena cantidad de millones de Córdoba para beneficiar la economía de nuestro país y los ciudadanos. Esto va para largo, no creas que la situación se va a mejorar prontamente. Bermúdez indicó que aún no se sabe el comportamiento que habrá en Semana Santa con los combustibles. La Semana Santa prácticamente todavía está por verse los precios que se deriven para este viernes. Si el aumento en este viernes es fuerte, pues creo que el gobierno va a continuar, en las medidas de sus posibilidades, haciendo un paliativo para que no se aumente de manera fuerte el valor del combustible, sobre todo en esta semana que mucha gente sale de vacaciones y de paseo. Y si tiene que hacerlo, pues tendrá que hacerlo, porque esa es su voluntad prácticamente. Pues esperamos que así lo haga para que la gente también disfrute tranquila y no resienta, pues, ese costo tan elevado que no solo en nuestro país se está dando, en todos los países del mundo, actualmente. Y esperemos que esta situación, como decía, de futuro se mejore cuando se vayan bajando las tensiones de la guerra de Rusia-Ucrania. Hay que recordar que en el interior del país este producto se vende más caro debido a que los precios se le incorporan otros gastos. Noticias 12, Darlen Tellez.